Buenas tardes. Para finalizar este VI Congreso Internacional de Transparencia, que estamos viviendo aquí en la Universidad de Alicante, vamos a cerrar con la clausura, con un breve acto de clausura. Voy a dar la palabra, en primer lugar, por parte de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, a Virginia Pérez Alonso. Bueno, pues empezaremos por parte de la Asociación de Profesionales de la Transparencia, que la palabra Rosario Lopá. Buenas tardes a todos. Desde nuestra asociación queremos agradecer a la Universidad de Alicante, a todas las personas que han colaborado en el Congreso, tal y como decía Manuel Sánchez de Diego, a los relatores, a los ponentes, a todo lo que es la orientación del Congreso, a Manuel Sánchez de Diego, a Javier Sierra y a todos los que han contribuido a que este Congreso haya sido una experiencia bastante rata. Y bueno, en general estamos muy orgullosos y muy contentos de cómo ha surgido este Congreso y sobre todo que hemos recuperado lo que es la normalidad, la modalidad dual que tenemos aquí, que hemos hecho en el Congreso. A mí, por mi parte, me gusta. Creo que, como también ha comentado algún ponente, pues bueno, podemos seguir utilizando esta modalidad. Y también me gustaría decir, una vez de haber dado las gracias y también al público en general, me gustaría decir que por parte de nuestra asociación las lecciones aprendidas de este Congreso es que, en realidad, todos necesitamos de todos. Estamos en un análisis y en un enfoque multidisciplinar de la transparencia. Estamos también dentro de una gobernanza inteligente. Entonces, este enfoque plural y este enfoque también centrado en lo que es la formación y, como comentaba Manuel, en todo lo que es hacer que la transparencia sea conocida y que los profesionales que nos dedicamos a esto y que hemos asistido en el Congreso estemos a favor de todo lo que es las campañas de formación, de acciones formativas, etcétera, nos interesa mucho y la verdad es que nos congratula. También, por otra parte, y ya termino, el foco de atención está siempre en el ciudadano. Tenemos que orientar todas las acciones públicas y todo lo que es las acciones de transparencia y todo este gobierno abierto que estamos construyendo, con todos los pilares de transparencia, participación, colaboración, remisión de cuentas. Y también aprovecho para incluir toda la parte de archivo de ingesión documental, que es un cuarto pilar, pero me gustaría hacer un guiño a mi profesión y a todos los que trabajan en este ámbito. Todo lo que es la construcción de este gobierno abierto vaya dirigida, orientada al usuario, orientada a los ciudadanos. No estamos solos, estamos todos dentro de lo que es la construcción de este edificio. Y ya, por último, desde nuestra asociación y creo que también desde la organización del Congreso, toda nuestra solidaridad con el pueblo de la isla de La Palma, porque en estas situaciones dolorosas en las que está atravesando este pueblo, en estas situaciones es cuando cobra sentido especialmente todos los esfuerzos que desde las organizaciones y instituciones que impulsamos, tanto lo que es el buen gobierno como la transparencia, y particularmente la transparencia, todas estas acciones que logramos para que la acción de los poderes públicos sea verdaderamente útil a todo lo que es la ciudadanía, a todos los ciudadanos como dentro del foco este central de atención a los ciudadanos. Un abrazo fuerte desde aquí a todos los canarios y particularmente a los palmeros y a las palmeras. Y a todos os esperamos en el próximo Congreso de Transparencia, que ya sería el séptimo, que seguramente tenga los frutos tan estupendos que vamos a conseguir entre todos y a favor de lo que es la transparencia del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por tu intervención. Además, aprovecho para sumarnos también y compartir esta solidaridad con el pueblo de La Palma. A continuación, daré la palabra a la presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Virginia Pérez Alonso, que está online. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información es una satisfacción enorme ver los buenos resultados del Congreso. El gran número de asistentes, tanto presenciales como online, más de 600 personas inscritas y también de ponentes y expertos. Por otro lado, el máximo nivel de las ponencias, de las mesas, la variedad de interés de los temas que se han ido abordando y, desde luego, la relevancia de los actos que tienen lugar en el marco de este Congreso, destacando la declaración institucional de los consejos de transparencia para fomentar la transparencia y el acceso a la información pública o, en otro nivel, la declaración de la coalición pro acceso de la que formamos parte. Así que nuestras más sinceras felicitaciones a las personas que habéis estado en la Sala de Máquinas de la Organización. A sus directores, a Manuel Sáchez de Diego y a Javier Sierra. Enhorabuena, de verdad. Desde la primera edición del Congreso, la plataforma de libertad de información viene participando, impulsándolo porque entendemos que la transparencia y el derecho a la información son una parte inseparable de los fines que perseguimos así que esperamos seguir haciéndolo en ediciones futuras y que este se siga consolidando como un referente y un punto de encuentro de lo que se ha terminado llamando la comunidad de la transparencia que integra autoridades, académicos organizaciones de la sociedad civil, profesionales y activistas este congreso como habéis comentado anteriormente, es el primero que hemos podido celebrar tras la pandemia y esta excepcionalidad ha estado presente de forma transversal en muchas de las mesas, el COVID ha puesto de relieve la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de bueno, pues de la información regular y confiable por parte de las instituciones públicas y de los gobernantes nosotros desde la PLI nos hemos mantenido vigilantes desde el primer momento del confinamiento y hemos estado exigiendo también junto con otras organizaciones pues que las decisiones que se tomaban en este marco de excepcionalidad cumpliesen con los estándares de transparencia otro de los temas que nos preocupan y que también hemos traído a este congreso es la necesidad de transponer ya, porque el plazo acaba en diciembre la directiva de protección de los whistleblowers, de los denunciantes, de los alertadores de un modo que dé cobertura a las filtraciones periodísticas así que periodistas, medios y fuentes dejen de encontrarse ante los gravísimos riesgos jurídicos a los que ahora se enfrentan o nos enfrentamos no podemos dejar que sean acusados penalmente quienes sacan a la luz informaciones de interés público que además luego son utilizadas posteriormente por las autoridades en su lucha contra la corrupción hacer periodismo no puede tener este coste y bueno, y parafraseando a uno de nuestros ponentes Jacobo Dupico decía ayer que la libertad de información también se puede cercanar sin necesidad de condenas creo que esto es algo a tener muy en cuenta por otro lado la desinformación sería el tercer bloque de asuntos que también se ha tratado durante el congreso y que quiero traer también a estas conclusiones por su relación con la transparencia y porque bueno, pues nosotros estamos trabajando también muy de cerca como sabemos está abierto el debate sobre un desarrollo legislativo posible desarrollo legislativo como instrumento para atajar este fenómeno de la desinformación y bueno, la postura que nosotros tenemos se resume en una frase y es que puede ser peor el remedio que la enfermedad así que creemos que deben seguirse a pies juntillas las directrices de Naciones Unidas y ser muy prudentes con la vía legislativa porque puede llegar a un control desproporcionado y limitar la libertad de expresión y la libertad de expresión en cambio en cambio sí que pensamos que debe profundizarse en la transparencia tanto del gobierno como por parte de las plataformas sobre las medidas de vigilancia y control y para terminar solo recordar que como plataforma de libertad de información asumimos y apoyamos los principios de la declaración institucional de los consejos de transparencia y desde nuestro ámbito vamos a seguir trabajando para avanzar en todas estas propuestas Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Virginia A continuación tiene la palabra la señora directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Joshua Omer Sánchez A ver, problemas del directo Sí Muy buenas tardes Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación para estar esta tarde aquí en la sesión de clausura de este VI Congreso Internacional de Transparencia que como todos los anteriores han abordado temas interesantísimos en esta en esta materia ya se aprecia además han señalado tanto ponentes como alguna persona ya aquí en la sesión de clausura que cada vez los temas se van expandiendo más efectivamente unos van vinculándose con otros para encontrar ese objetivo común de facilitar efectivamente ese derecho de la información del acceso del acceso a la información y del derecho a saber que también se mencionaba hace un momento muchísimas felicidades a todos los organizadores a Manuel Sánchez de Diego al que ya conozco y a todos los demás colegas compañeras y compañeras y compañeros que han estado en este congreso también por supuesto a Javier Sierra y también a los demás que han participado en la organización como digo de este sexto congreso los congresos se van sucediendo los temas van siendo cada vez más interesantes pero también es verdad y se ha dicho ya que quedan otras pendientes este tema no va a agotarse de momento hay muchos aspectos todavía que merecen reflexión y estos grupos de trabajo y de estudio van a hacer mucho por ese conocimiento temas como la futura reforma de la ley de transparencia o también se ha mencionado si finalmente se alcanza o no un consenso acerca de la naturaleza jurídica de un posible derecho fundamental al acceso a la información son temas como digo muy relevantes y todavía que merecerán reflexión en posición y en congresos futuros en este también se ha señalado el número de exponentes los temas tratados el hecho incluso de la metodología que se utiliza en la que se mezclan personas que provienen del mundo estrictamente académico con otros que están en la aplicación práctica en lo que se llama un poco pedantemente la práctica aplicativa todo eso hace que efectivamente los resultados sean siempre muy satisfactorios y por eso vuelvo a reiterar mi felicitación a todos los organizadores de este de este congreso por último quizás señalaría o reiteraría porque lo he hecho ya en otras oportunidades en las que he tenido oportunidad de hablar en foros como este el compromiso del centro de estudios políticos y constitucionales en estos temas participamos activamente en los planes de gobierno abierto actualmente en el cuarto plan que es el que está en desarrollo con nuestras actividades ya programadas y algunas otras que puedan incluso celebrarse sin una programación propiamente del cuarto plan ahora ya muy próxima está la celebración el día 13 de octubre de un seminario sobre propuestas de reforma de ley de transparencia a la luz de las resoluciones de los órganos de control que está coordinado por el profesor Rafael Rubio y el profesor Isaac Martín por lo tanto nosotros estamos también muy centrados en estos temas les invito a todos y a todas los que estén interesados a que nos acompañen ese día en un sistema como este semipresencial y como digo estamos también a disposición de cualquier colaboración que podamos prestar a todos los que están interesados en estos importantes temas espero también volver a encontrarme con todos y con todas el próximo año en el séptimo congreso internacional de transparencia que tendrá seguro el mismo éxito que los anteriores y que este mismo felicidades de nuevo a todos y muchas gracias muchas gracias Yolanda bueno y ya para finalizar y cerrar esta mesa de clausura daré unas palabras yo mismo si se oye bien bueno que soy Andrés Gomisuons director general de transparencia atención a ciudadanía y buen gobierno de la Generalitat valenciana en primer lugar tengo que excusar la asistencia a este congreso tanto del presidente de la Generalitat como de la consellera de participación transparencia cooperación y calidad democrática del consellero de la Generalitat porque habían confirmado su presencia pero las obligaciones parlamentarias lo han impedido dicho esto para mí es un gran honor participar en nombre de la Generalitat valenciana en esta mesa de clausura que comparto con la directora del centro de estudios políticos y constitucionales la presidenta en defensa de libertad de información y la representante de la asociación de profesionales de la transparencia ha sido un placer acogerles en la comunidad valenciana y en la ciudad de Alicante estos tres intensos días y espero que hayan disfrutado de esta tierra estamos muy satisfechos de que la comunidad valenciana haya sido la sede de este sexto congreso internacional de transparencia congreso que se ha convertido en el evento de referencia en España para la comunidad de la transparencia en el que celebramos cada año el día internacional del derecho a saber han sido tres días magníficos intensos de aprendizaje debate reflexión y sobre todo de construir cultura y comunidad porque si hay algo que da sentido a este congreso es esta idea de la cultura de la transparencia y de la comunidad de la transparencia desde la nacionalidad entendemos que tan importante es ser una administración transparente como promover en el conjunto de la sociedad este cambio de cultura trabajar para que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos sensibilizar formar y promover debates sociales sobre la importancia de la transparencia y la integridad y el sentido que tienen en las organizaciones y en el conjunto de la sociedad en esta pandemia que estamos sufriendo y que hemos vivido ya en sus momentos más duros hemos visto de manera muy clara como la confianza en las instituciones tiene un efecto directo en la percepción que tiene la ciudadanía de lo público de sus deberes cívicos del cumplimiento de sus obligaciones y sobre el impacto también de los servicios públicos por eso una parte fundamental de nuestra política de transparencia desde la nacionalidad se destina precisamente a generar alianzas con los diferentes actores sociales porque la transparencia nos interpela a todos y aquí entra la colaboración con la universidad pública y con la sociedad civil y también el fomento de actividades e iniciativas como esta con el objetivo de generar estos espacios de comunidad y reflexión por eso hemos apoyado este sexto congreso internacional de transparencia y apoyaremos las actividades que vayan en el mismo sentido hace ya años hace ya unos cuantos años que la transparencia entró en la agenda pública institucional en España y esto ya nos da una cierta perspectiva y aunque a veces es de forma silenciosa y progresiva pero vamos avanzando no tiene nada que ver los temas de los que hablábamos hace cinco años de los que hablamos ahora cada vez tenemos más experiencias buenas experiencias de las que aprender en todos los aspectos cada vez más usuarios y visitas de los portales de transparencia también cada vez más ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a saber y como cada año vemos en este congreso cada vez esta comunidad se hace más grande y más fuerte sin triunfalismo y con muchas cosas por hacer bueno las personas que me han pedido ya han destacado algunas esto es un éxito colectivo del que también podemos estar satisfechos un éxito satisfecho un éxito colectivo en el que estamos las administraciones pero en el que también está la academia el periodismo la sociedad civil y cada vez más sectores sociales dentro de la parte de las administraciones públicas sí que me gustaría aprovechar para destacar por una parte el papel de las comunidades autónomas y de los gobiernos locales en la construcción y avance del gobierno abierto en España y también reconocer que ya contamos con foros y espacios institucionales ya mucho más engrasados que nos permiten definir colectivamente la política de gobierno abierto del Estado y por otra parte el papel de los departamentos de transparencia y gobierno abierto en las administraciones públicas en el impulso que tienen en este cambio de cultura en cada una de las organizaciones y sobre todo de las servidoras y servidores públicos que lo hacen posible finalmente ya para finalizar también quiero destacar el hecho de encontrarnos de nuevo de forma presencial intercambiando reflexiones cara a cara y compartiendo también estos momentos más distendidos que son tan importantes también para hacer comunidad algo muy importante teniendo en cuenta la etapa tan complicada de la que venimos debido a esta pandemia volver a este formato y además hacerlo complementándolo con el formato dual que nos ha permitido a muchísimas personas poder acceder poder estar presentes ahí en este congreso era un reto y se ha conseguido por eso muchas gracias y enhorabuena a los directores del congreso a los profesores Manuel Sánchez de Diego y Javier Sierra y al resto de miembros de equipos de organización por hacer lo posible también a la Universidad de Alicante a la Asociación de Profesionales de la Transparencia y a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información entidades impulsoras de la iniciativa lo cual también nos habla de una sociedad civil fuerte en materia de gobierno abierto que es capaz de impulsar iniciativas tan potentes como esta y esto es muy importante gracias por la magnífica organización y por el nivel cada vez mayor de este congreso y sobre todo muchas gracias y enhorabuena a todos los participantes coordinadores y ponentes de las sesiones y grupos de trabajo por poner vuestro esfuerzo experiencia y conocimiento el servicio de la comunidad y de la mejora de nuestra democracia muchas gracias por haber participado y espero que hayan disfrutado estos días continuamos creando comunidad y avanzando entre todos en este camino del gobierno abierto muchas gracias gracias